El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que se encuentra en los preparativos para su próxima toma de protesta, en donde asistirá, como lo marca la ley, a las instalaciones del Congreso del Estado, para posteriormente trasladarse a otra sede donde se llevará a cabo la celebración. Asimismo, mencionó que el horario del evento está accesible para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda asistir. Va a ser la toma de protesta en el Congreso, como debe de ser, en un acto formal, pequeño, justero, y después vamos a ir al, ¿cómo se llama? Auditorio Metropolitano, en un evento de 5 mil personas, con los invitados que no caben en el Congreso. ¿Vendrá el presidente de la República, López Obrador? No lo sé, ya le hice la invitación el día de ayer, el horario está hecho para que venga, 11 y media de la mañana, me encantaría, sería un honor para mí. ¿Gobernadores también? Sí, claro, habrá invitados especiales de todo el país, pero yo me siento bien con mi gente, republicano ante todo. En entrevista con medios, al término de su gira por el municipio de Atlixco, Barbosa Huerta dijo que espera contar con la presencia de algunos artistas invitados para amenizar este evento parecido al Barbosa Fest, por lo que algunos nombres se estarán dando a conocer más adelante. En otros temas, el gobernador electo fue consultado sobre la inconformidad de algunos transportistas que piden que se aumente la tarifa del transporte público en el estado, y adelantó que el próximo titular de la Secretaría de Transportes buscará reunirse y dialogar con ellos. Cuando el gobierno actual declaró que no habría aumento en este periodo, pues nosotros lo teníamos que asumir así. Yo hubiera pensado que se hubiera podido construir un aumento a la tarifa entre junio y julio, pero bueno, es decisión de cada gobierno. Bueno, un aumento a la tarifa tiene que ser producto del diálogo, y pronto el próximo Secretario de Transporte, Guillermo Arechiga, se sentará con todos, pero no con amagos. No con amagos. Por favor. ¿En caso de que no se logre el aumento en esta administración que le faltó un aumento? No, pues no se va a lograr, no se va a lograr, no me entiendes, que ya dijo que no va a ser aumento, por eso tenemos que cuando lleguemos nosotros empezar a construir un diálogo, porque tiene que estar la sociedad, ¿verdad? Por otra parte, sobre la investigación que se inició en el Congreso local hacia exfuncionarios morenovallistas por presuntas irregularidades, el gobernador electo, Miguel Barbosa, anunció que continuarán dichas investigaciones y se dé con los responsables. Cuando esté en funciones, voy a instruir a la Contralora para que continúe con las investigaciones de diferentes casos que ya están en curso, para que pueda llevarse a su conclusión de la misma y pueda determinarse si lo hay, responsabilidades al respecto. Lo sólido, lo que sí es sólido, es las diversas investigaciones que ya están en curso en la Contraloría. ¿Caiga quien caiga? Claro que sí. Así mismo, dijo que se investigarán también todos los contratos que se firmaron en pasadas administraciones, como el caso del Ruta, la construcción del CIS, del Museo Barroco, entre otros, ya que sostuvo que no permitirá que a la vista del nuevo gobierno, los funcionarios de administraciones pasadas se sigan beneficiando de los tratos que suscribieron en su momento. Con información de César de Labra, STV Noticias.